navegando por internet encontré un artículo que hablaba de las curiosidades detrás de los nombres de las capitales de las provincias españolas aquí en cuba sabemos muchas cosas de españa de hecho tenemos muchas cosas que nos llegan de ese hermoso país hay reacciones a sitios españoles miles de vídeos en el que viajamos con los protagonistas y nos adentramos en aquel territorio y así hay otros que nos traen miles de detalles y curiosidades de la madre patria o la familia que está bienvenidos una vez más a nuestro canal si es nuevo por acá pues me presento soy alguien que aprende día a día y que se complace muchísimo de poder compartir con ustedes así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que estés pendiente de todo lo nuevo que va a salir si no eres nuevo porque me sigues de cerquita porque ya formas parte de esta familia mil gracias por dedicarme nuevamente tu tiempo pero familia se han preguntado de dónde vienen los nombres de esas capitales de provincias españolas pues en esta entrega quiero abordar un poquito sobre la historia detrás de esos nombres muchos latinos viven hoy en españa y creo que tener ese conocimiento como otros tantos por supuesto es importante solo por ser cultura general caballero no es solo vivir en un sitio y ya está saber parte de lo que es ese sitio que te enmarca también es parte de tu vida un momento que se me olvidaba algo quédate hasta el final del vídeo porque le cuento es una curiosidad que pocos saben y que la historia de cuba no nos ha contado como es bueno caemos en el tema en cuestión como resultado de los cruces culturales que también ha experimentado españa sí porque fenicios árabes romanos pasaron por este país de ahí es que llega su definición tal así que sus lugares tienen un trasfondo histórico en cuanto a sus nombres a ver lo haremos por orden alfabético así que empezaremos por albacete los que han estado en esa ciudad pueden dar frente a una calle que se llama albacit pues este nombre parece que lo han querido conservar intencionadamente este era el nombre con que inicialmente se conocía esta comarca fue fundada por los árabes en tiempos de al andaluz el nombre que se le dio fue albacit que se traduce como la llanura o el llano antes no dije que al andaluz es el nombre que en la edad media vieron los musulmanes a la península ibérica así se conocían todas las regiones conquistadas por los musulmanes entre los años 711 y 1492 hay historiadores que afirman que realmente se apodó a la ciudad como madinat albacit ciudad del llano de nuevo en alusión a la planicie geográfica del lugar y que este nombre se lo puso tras haber sido conocida como ábula celtide o albacit imagínate si pasa por esa ciudad y a los años vuelves y te das cuenta que le cambiaron el nombre por dios que locura alicante el prefijo por decirlo de alguna manera o el inicio al se hace común en muchas ciudades fundadas por los árabes pero no pasa así con esta ciudad se dice que el nombre proviene del griego akraleski que significa promontorio blanco un topónimo que evolucionó en lucentum o leucante cuando llegan los árabes el nombre evoluciona a al-lacant nombre que se castellanizó con el paso del tiempo hasta consolidarse como alicante almería ya se imagina quienes estuvieron por aquí verdad pues si los árabes hay varias teorías sobre el surgimiento del nombre la que más encaja tiene que ver con una torre que se levanta en un cerro llamado alcazaba la llamada almarillat vallana no sé si se diga así que significa la atalaya de pechina el nombre con gran influencia árabe tiene otras interpretaciones como es la costa de la sal o el espejo de la mar este último se debe porque cuentan que la torre contaba con una serie de espejos con los que se veían los asaltos de la costa y ayudaban para proteger a los habitantes de posibles ataques bien los espejos no sólo sirven para preguntarle quién es la más bonita hoy ávila se piensa que el nombre de esta ciudad tiene sus orígenes hebreos traduciéndose como término o con fin otros asocian su nombre con los iberos que eran los grupos humanos que habitaron la zona mediterránea y meridional de la península ibérica entre el siglo 6 antes de cristo y la definitiva romanización de este territorio estos la bautizaron así refugiéndose al monte bajo y los matorrales sin embargo ciertos historiadores coinciden en que el origen del nombre tiene que ver con lo que se cree un antiguo asentamiento betón llamado ovila el cual pasaría a llamarse durante la ocupación romana ávila ávila o avila los betones si eran un pueblo que se organizaba alrededor de la familia vivían en una sociedad muy jerarquizada en la que cada miembro de la aldea tenía un papel bien claro debido a su carácter guerrero daban mucha importancia el trabajo con el hierro con el que fabricaban armas aclarado esto familia nos vamos para para ojos la primera vez que se tenga noticia de que el nombre de badajoz apareciese en un documento fue en el 932 cuando lo hacía bajo el nombre de badajoz que procedería del latín badum clausum significa vado cerrado refiriéndose al vado del río guadiano asimismo existe otra versión que relaciona el nombre de badajoz este nombre que no me atrevo a pronunciar y proviene del árabe muy bien eso me gusta que significa tierra de nogales recojan que nos vamos a barcelona aquí la historia aluda a las andanzas del semidios hércules el mismo de alegría sí había sí pues dice la mitología que cuando el cuerpazo las esculturas griegas le gustaban resaltar la perfección vuelvo al tema cuando el ciudadano de a pie de la mitología griega terminó su cuarto trabajo supongo que sea una de las tantas pruebas que se le ponía este se unió a los arronautas para buscar el bellocino de oro pues bien en este viaje una gran tormenta en la costa catalana dividió la flota y acabó con una de las nueve embarcaciones esta se halló en la orilla de dejo por acá el nombre es por lo que la novena barca que se decía barcanona dio lugar tras el latinismo de barcino a lo que hoy llamamos barcelona con besa escribe pero esta vez es bilbao familia dar con el origen claro de los nombres de estas ciudades es complicado por las miles de versiones que siempre sale le das una patada a una y salen otras miles esto sucede con esta ciudad también una de ellas tiene que ver con la costumbre vasca de llamar a las a las localizaciones disculpen según el lugar donde se ubique y en el caso de bilbao sería el resultado de la suma de las palabras río y encenada en euskera bilibaía bao asimismo hay expertos que aseguran que tiene que ver con asentamientos que existían a ambas orillas del río que cruza la ciudad vila y bao si allá hacían los valores que hay aquí en cuba esos ríos a mí me vendrían de maravilla burgos el filólogo alemán friedrich christian 10 dijo que el nombre de esta localidad viene del gótico baos que significa fortaleza o ciudad fortificada asimismo hay historiadores que apuntan que proviene del griego perros que significa torre lo que también se relaciona con las fortificaciones que en la edad media rodeaban la ciudad señores me apuro que se me van quedando unas cuantas y saltamos para las tres y la primera es cáceres respecto a esta ciudad extremadura se explica de forma general con su origen latino que posteriormente evolucionó al árabe y al final al castellano el nombre por tanto procedería de norma caesarina en honor al general callo normano que nació en dicho lugar por su parte también se explica que esta ciudad estaba relacionada con castra caexilia el campamento romano construido en lo que hoy se conoce como cáceres el viejo yo lo acabo de conocer hoy vieron lo que es capaz youtube caballero la próxima entre los cubanos es muy conocida por su gran parentesco con la habana cadis el nombre de la ciudad coloquialmente conocida como tacita de plata proviene de gadier término felicio que significa castillo fortaleza o recinto amurallado con el triego evolucionó a gabeja hasta que los romanos lo bautizaron como gales nombre que se mantendría hasta castellanizarlo a como hoy lo conocemos caballero por fotos porque no he estado allí pero es increíble el parentesco dicen que la habana es el resultado de emigrantes que trajeron su arquitectura pasajeros con destino a castellón de la plana en el caso de castellón de la plana son numerosos los textos latinos que coinciden en que procede de cartarias castalia casta león o castellón a lo que posteriormente se le aplicó el sufijo esto significaría castillito o castillo pequeño y se le añadió de la plana para poder diferenciarlo de otros lugares con nombre similar nos vamos al continente africano si como lo escuchas se encuentra ceuta el origen de este nombre se remonta a la época romana que designaron los siete montes de esta región septem fratres que significa siete hermanos de esta manera septem evolucionó acepta en la época árabe y finalmente se nombró ceuta volvemos al continente europeo no se creen que viajando de lo lindo nos fuimos para ciudad real su nombre inicial era pozo seco de domini pero en mil 14 mil 421 disculpen alfonso décimo el sabio le otorgó la denominación de villa real dos siglos después el rey juan segundo de castilla hizo que la villa pasara a ser ciudad tras la respuesta por parte de cientos de soldados a la llamada de socorro del monarca cuando fue secuestrado por el infante don enrique desde entonces el citado rey le dotó a la localidad de un escudo muy noble muy leal por lo que hoy lo conocemos como ciudad real córdoba aquí nadie se pone de acuerdo en cuanto a la etimología de córdoba pero la primera aparición de su nombre en textos antiguos la relacionan con la cultura fenicia la colonia patricia córdoba era un puesto comercial de la época corteva para los fenicios significaría molino de aceite no obstante hay quienes aseguran que el nombre viene de huacuba que significa ciudad buena saludos el y vámonos ahora hacia cuenca hace poco aprendí una frase con esta ciudad la ciudad de las casas colgadas procede de cunca un término árabe que sería otra adaptación de otro topónimo anterior del que no se tiene constancia al latinizar se el término en primer lugar concha se refería al valle montañoso o valle profundo entre montes en el que se aceptó la ciudad lo que durante la conquista árabe evolucionó a al marina cunca que hacía alusión a un castillo fundado en el siglo 9 ahora damos paso a gerona en el siglo 1 antes de cristo los romanos fundaron y llamaron a la ciudad gerunda si bien nunca se ha tenido claro el significado de esta palabra algunas investigaciones explican que esta zona estaba ocupada por los indigentes un pueblo ibero que nombraría el lugar a partir de la suma de edad y grande por tanto el nombre de gerona podría significar algo parecido a la vieja y caímos en granada en el siglo 11 la dinastía beber de los siríes toda esta gente son árabes movieron la capital de medina en vida a medina carnada la medina era para los árabes la ciudad principal término que aún hoy se utiliza para hacer alusión al casco antiguo de algunas localidades pues bien la etimología de granada proviene del árabe garana que significa colina de peregrinos así como se explica que también tiene que ver con el latín granado que significa granado o árbol de la granada me dicen que la alhambra es un sitio increíble habrá que conocerlo en algún momento pero no ahora porque me voy para guardalajara en américa se replican muchos nombres de españa como lo es guardalajara en la época árabe esta ciudad manchera se denominaba madinat al faray que significa ciudad de faray quien habría sido el fundador del asentamiento asimismo anteriormente se le denominaba guat alayara que hace alusión al río enares que bordea la ciudad y que significa río de piedras ya que consta de un escaso caudal y gran cantidad de guijaros y piedras llegamos a huelva originalmente su nombre era onuba por ello podríamos entender el gentilicio que es onubense y tiene que ver con la cultura fenicia es el resultado de unos bal que significa fortaleza de bal o fortaleza del sol y el fuego en cuanto a la época romana lo bautizarían como un uva a estuaria en relación al río alrededor del que se asienta la ciudad como tal en cuanto a la llegada de los árabes el nombre pasó por aún nava galva umba y huelva pero hemos adelantado bastante así que ahora estamos en huesca se denominó a este territorio volscan aunque se desconoce el significado real de esta palabra con el paso de los romanos éste evolucionó a osca y la conquista árabe lo denominó huasca ciertos historiadores aseguran que osca deriva de los oscos un antiguo pueblo itálico cuando estuve en inglaterra probé unos chorizos que eran una delicia ahí se me olvidó poner la imagen de jaén proviene del latín gallus la villa de gallus que hace referencia a un antiguo jurista romano los expertos apuntan que los árabes lo evolucionaron hasta gallén así como otras teorías apuntan que provendría de la palabra daían que significa juez y que proviene de los sefardíes del norte de áfrica parece que estoy conociendo el país porque voy de nuevo para el norte con coruña la teoría más extendida respecto a la coruña tiene que ver con crúnea nombre que aparece en el cuarto libro del códice calistino donde se narra las conquistas en gallesia de carlo magno en cuanto a la cultura fenicia hay quienes apuntan que bautizarían el lugar como carne traducido como cuerno familia pónganse en modo playa porque nos vamos a las palmas de gran canarias el nombre de esta ciudad isleña tiene que ver con un campamento militar que se fundó en el siglo 15 bajo el nombre el real de las palmas en alusión al palmeral que estaba situado junto al barranco de guiniguaba y nos trasladamos para león saluditos a héctor y paula que son de allí la legión romana legio séptimo gemina o legión séptima gemela creada por el emperador galva en burgos contra el emperador negrón atrajo a los primeros moradores en esta zona en el siglo 1 de esta forma león proviene de la derivación por la pronunciación latina de la palabra que se llamó leon en en referencia a la citada legión y que evolucionó pasando por leones y leo llegamos entonces a lérida tiene su origen en la denominación ibérica y tinta que evolucionaría a ilerda a la vida e incluso a ley da según las teorías más aceptadas por los expertos este término significa tierra del lobo así como otros apuntan que tiene que ver con donde nace el agua pues es allí por donde pasan los ríos que bajan de los pirineos y en todo este recorrido nos vamos para logroño la ciudad de la icónica calle laurel tiene como ocurre en esta famosa vía relación con la naturaleza su topónimo deriva de cronio que significa vago y tiene que ver con la fundación de la ciudad junto al río ebro nuestra siguiente parada será en lugo el origen del nombre de esta ciudad gallega tiene que ver con lucas augusti asentamiento romano que significaría bosque sagrado de augusto asimismo hay quienes relacionan lugo con el dios celta lujus pues este pueblo ocupó el territorio durante años y en algún momento tenía que caer madrid dicen que el agua de madrid es la mejor de españa y quizás no lo hagan en vano el nombre de la capital de españa tiene un posible origen en el mundo árabe de la palabra mayra que significa canalización y se refiere a aquellas vías construidas para transportar agua asimismo hay quienes ubican el origen de este término en la lengua romance de matriz que significa matriz y que también se relaciona con los manantiales de agua y las construcciones para su transporte de nuevo en modo turista porque nos vamos para málaga los fenicios bautizaron a esta ciudad como malaca que luego evolucionaría el romano malaca y al árabe malaca señores que es lo mismo solamente se cambia la q por la cápola pero es lo mismo quizá yo no lo esté pronunciando bien pero para mí es lo mismo si bien inicialmente se pensaba que significaba algo relacionado con la sal existen hipótesis que apuntan que el significado del término tiene que ver con lugar en el que se trabaja o retuerce el metal y volvemos para áfrica para saber el origen de melilla los árabes derivaron el nombre de rusadir que aportaron los fenicios y la llamada un millar que procede del vocablo o beber tam lind que significa la blanca sabes de dónde proviene el dialecto panocho pues de murcia marco terencio barro un politólogo y filósofo romano dejó por escrito que el nombre de esta ciudad provenía de mi idea del latín mirtus que se refiere a un arbusto llamado por este nombre familia imagínense en el medio de una ciudad encontrar termas para relajarse y con fines medicinales y que no tenemos que pagar la mejor parte de todo para bañarnos en ellas pues esto lo podemos hacer en ogrense la abundancia de oro en esta localidad hizo que los romanos a su llegada a la península la bautizaran como audiencia que significa la ciudad del oro si te digo carvallón sabes de dónde provienen pues si no lo sabes te lo digo son los naturales de oviedo la ciudad de la sidra y la fabada cuenta con uno de los mayores misterios en referencia a la etimología de las ciudades una de las teorías más conocidas y quizás consolidadas es la que sugiere que proviene del término y betos que en latín significa ciudad vieja así mismo hay quienes aseguran que proviene de obis y etum que significaría lugar de ovejas también se ha llegado a proponer que su significado tenga que ver con un lugar donde se venera a júpiter pues yo betano significa júpiter en latín si te digo el chiquito cogito se escolingó por el agambul no es un trabalengua en la anterior nación hay cuatro palabras que son típicas de palencia el origen de este término se sitúa en la raíz paia que significa piedra y el sufijo nt de esta forma en la época prerromana se formó el término paiantia que equivale a la meseta en el ayuntamiento de la siguiente capital se encuentra escondida una figura que representa un dragón y un caracol cuyos constructores decidieron esculpir como venganza ya que el regente se negaba a reconocer sus obras familia quizás la encontraríamos si buscáramos en palma de mallorca fueron los romanos quienes en el año 123 antes de cristo fundaron la ciudad y la llamaron palma si bien los musulmanes la llamaron un tiempo después como madrina mallorca a principios del siglo 18 se retomó el nombre original poniéndole el apellido de mallorca pamplona la ciudad conocida internacionalmente por sus fiestas de san fermín es tiene que ver con una obra escrita por estragón geógrafo griego en ella hablaba de esta ciudad como pompelón nombre que le concedieron los romanos y que significa ciudad de pompeyo durante los siglos ha obtenido declinaciones como pampalona pamplón o pampeluna para introducir esta otra provincia lo haré mediante un refrán local mondariz será mondariz cuando la nariz sea nariz pontevedra tiene que ver con el puente romano de oburgo que cruza el río leyes es el culpable del nombre de pontevedra pues proviene del latín ponte veteran que significa puente viejo caballeros imaginan un astronauta dentro de una catedral pues esto está en salamanca según el historiador griego prolibio de megalópolis la ciudad de la casa de las conchas se llama así por el mantique que significa tierra de adivinación por su parte ptolomeo dejó escrito que su nombre realmente fue salmantica pero no se especifica en ningún archivo el significado real de este término de forma general en españa la gastronomía es exquisita donde sea pero de la próxima me llegan relatos de lo bien que se come allí san sebastián de la casa de las conchas a la playa de la concha esta ciudad aunque su nombre en euskera es donostia también tiene una explicación la ciudad fue fundada por el rey sancho el sabio y su origen se debe al monasterio del palacio de migamar dedicado a san sebastián en latín el nombre está redactado por lo que su origen también se halla en santus sebastianus ay dios mío que complejo con esta no puedo negar que me ha robado una sonrisa el motivo lo digo al final santa cruz de tenerife esta otra capital de provincia canaria era llamada antes de la llegada de los europeos como añasa que significa lugar donde refugiarse en 1797 un 25 de julio si mal no recuerdo día de santiago el mayor las tropas de horacio nestor fueron derrotadas por los soldados españoles como reconocimiento se bautizó como santa cruz de santiago de tenerife en cuanto a tenerife proviene de tener relativo a monte y deife que significa blanco en este próximo sitio existe una playa que se llama los bikinis nombre que adquirió porque las estudiantes extranjeras que iban a esa ciudad en el verano se ponían esta prenda para tomar el sol y como en esos tiempos no se usaba o era prohibida no lo tengo claro los chicos iban a esa playa a verlas señores me estoy refiriendo a santander santander debe el origen de su nombre a la abadía de san emeterio la ciudad adopta el nombre de santiemeteri que se fue transformando y evolucionando pasando por sant meder sant emeter y santander además del acueducto romano los cochinillos de esta ciudad en algún momento de mi vida los tengo que disfrutar segovia la ciudad del icónico acueducto debe su nombre según se cree actualmente en mayor medida a la palabra celta cegos que significa victoria familia sabían que la próxima ciudad de la que trataré en la prehistoria fue una isla además de que según escrito de platón según le contaron sus tíos abuelos que se yo ubican a la atlántida allí si me estoy refiriendo a sevilla aparte de tener un color especial esta ciudad tiene un nombre que se remonta a la época fenicia la llamaron espal o espal lo que relacionamos con la forma en que llamamos a la ciudad hispalense a su vez los árabes sustituirían la p por la b y la denominarían isbilia que finalmente se castellanizó en sevilla ya estamos en soria inicialmente los expertos apuntaban que soria debe su nombre ahora castillo que fue propiedad de un caballero griego llamado dórico no obstante al no ser secundado hasta ahora por la arqueología hay otra teoría que apunta que la ciudad debe su nombre al río que cruza su provincia deriva de daugia que significa duero el anfiteatro y el circo romano son algunos de los monumentos de visita obligada de tarragona las ruinas romanas de tarragona nos deben dar una pista del origen de su nombre fue fundada en el año 218 antes de cristo por los romanos quienes la bautizaron como tarrapo el nombre se compuso a partir de diferentes elementos tar que significa brava raco que significa línea de tierra y la zona que es más grande que asociado con la etiqueta de ser un lugar poco frecuentado pero sin dudas constituye una joya del arte mudera señores nos vamos para teruel el nombre de la ciudad aragonesa proviene del ibérico de un acrónimo formado por ter que significa límite y huel que es huella o línea por tanto el nombre de esta ciudad significaría línea fronteriza conocida como la ciudad de las tres culturas ya que a lo largo de su historia convivieron dentro de ella cristianos judíos y musulmanes de forma pacífica llegamos a toledo el origen del nombre de esta ciudad es quizás de los más conocidos proviene de toletún que significa tierra en alto o levantado en lo alto tan solo hay que visitarla o es más ver alguna imagen panorámica de la localidad para entender entonces el porqué de esta definición por su parte los árabes la denominaron tu la y tu la que significa alegre te han dicho alguna vez que estás en la luna de valencia esta expresión es equiparable a estar en las nubes es decir cuando una persona se despista o tiene tendencia a distraerse de la situación presente bueno de más está decirles que llegamos a valencia no obstante voy a aclarar el porqué de esta expresión esta es una interesante curiosidad de valencia como es imaginable no tiene una luna distinta la expresión tiene su origen en la época en la que la ciudad estaba rodeada por una muralla y sus puertas se cerraban a una hora concreta si llegabas demasiado tarde y no te permitían entrar en la ciudad te habías quedado en la luna de valencia antes de ser la ciudad de las artes y las ciencias fue nombrada como valentía que significaba valentía por su parte los árabes la bautizaron como valencia así como pasaría a llamarse madinar al-tugá que significa la ciudad de polvo considerada como una de las ciudades más iluminadas del mundo estamos ahora familia en valladolid el nombre de esta ciudad tiene que ver con el árabe de más de cielo su raíz la toam de balad al walid en honor al califa walid 1 y que significaría pueblo de walid así mismo se apunta que también tiene un origen latino y celta procediendo de vallas tolidum que significa valle de aguas lugares encantados rincones secretos son muchas las leyendas y curiosidades de victoria el nombre original era gastéis pero fue la llegada del rey sancho el sabio el que la dotó de otra denominación la bautizó entonces como nova victoria pues se quería referir a que en aquella localidad no tuvo lugar ningún tipo de guerra o batalla en aquella época si deseas conocer de cerquita una de las expresiones del estilo románico puedes llegarte a samora para ciertos expertos el nombre de esta localidad proviene de o se yung duri término latino de la época romana que significa los ojos del duero una vez que el término evoluciona termina siendo entonces samora siendo la quinta ciudad más grande de españa con el reloj solar más grande del mundo llegamos a zaragoza la ciudad de la majestuosa basílica del pilar debe su nombre a la deformación de caesar hoy por dios se lo dejo escrito por aquí porque está bastante complicado nombre que se le configió en época romana en honor al emperador césar augusto en la reconquista de 1118 la ciudad se llamó que evolucionó hasta terminar siendo entonces zaragoza y bueno hasta aquí creo que llegan las capitales de la provincia de españa decirles que ha doblado sumergirme en este mundo porque descubrí miles de datos que son de importancia y muy curiosos pero bueno si ustedes quieren que les traiga un poquito más sobre este asunto déjenmelo saber y me pondré manos a la obra el motivo por el cual decidí elaborar este vídeo es por conocer como dije al inicio las raíces mías y familia aquí les dejo otro detalle yo tengo nacionalidad española y lo que empezó por conocer un poco más de santa cruz de tenerife de donde proviene mi bisabuela ha terminado siendo todo este material que espero por supuesto que les sea de provecho pero al comienzo del vídeo les dije que les tenía un detalle histórico pues resulta que según la constitución política de la anarquía española redactada en cádiz donde participaron cubanos cuba junto a otras islas por aquel entonces pertenecientes al imperio español como puerto rico y filipinas eran reconocidas como provincias de españa sí obviamente si existió el proceso de colonización pero cuba debido a su ubicación siempre tuvo un trato privilegiado en lo político y en lo social esto fue motivo de celos de otros gobernadores y virreyes de otros territorios la pepa como se le conoció también a la constitución al referirse a cuba ya no la catalogaban como colonia sino como provincia si los curiosos que han llegado a este punto del vídeo claro está quieren tener prueba de esto los invito a buscar este documento y en el artículo 10 se reconoce todos los territorios que son mucho más que las islas que dije anteriormente en pocas palabras éramos españoles desde inicios del siglo 19 hay muchos puntos de la historia que nos toca ir descubriendo por sí mismos díganme que les ha parecido este dato que estoy segura que muchos cubanos no conocíamos si tienes otros datos atravesaría que me lo dejes en los comentarios y así nos llega a todos porque el conocimiento de familia es para ser compartido familia y así vamos llegando al final del vídeo como siempre les digo no olviden sonreír y en este caso de aprender los espero en otro vídeo que tengo que poner en lo que hacer de la casa porque realmente este recorrido por españa ha sido bastante extenso familia se les quiere un mundo bye 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 chao y